¿Qué es la Procuraduría de la Procuraduría? ¿Qué es lo que podría decir al respecto de los proyectos de ataños del Procuraduría? No, antes que nada darle la cordial bienvenida al diputado, como lo he hecho hace unos momentos el día de hoy aquí en este recinto. Tuve la oportunidad de platicar, saludarlo, felicitarlo por esta responsabilidad al frente de la Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, que sin lugar a duda sé y convencido estoy que vamos a trabajar por el bien y fortalecer las instituciones y la Procuraduría no está exenta de ello. Estaremos trabajando y fortaleciendo, si bien es una auditoría de desempeño, es una auditoría que celebramos las observaciones que puedan venir a fortalecer el trabajo de la Procuraduría. Es parte de lo que nosotros vemos de acondido con las distintas dependencias de gobiernos satales y municipales y no es el caso ajeno como un ente y la propia Procuraduría, que estaremos fortaleciendo en el principio de progresividad, en el principio de una mejora constante de las instituciones, no quede exenta la Procuraduría. Toda auditoría que venga a fortalecer y ver por mejores políticas públicas para el desempeño propio de la institución, lo celebro y con base a ello estaremos trabajando. Compartirle que una de las principales reuniones al inicio de mi gestión fue con el Auditor Superior del Estado de Guanajuato, para pedirle eso exactamente, que observara, supervisara el trabajo de la Procuraduría, para hacerlo cada día con mayor supervisión y con mayor responsabilidad. En este sentido, esta auditoría es el ejercicio 2016 y manifiesta 20 observaciones particulares, ya han pasado algunos años. No sé cómo la puedo solventar, se han solventado al 100% estas 20 observaciones. Es parte de lo que estamos trabajando con Cantalauría. Es prácticamente porque ya es 2018. Pero es una auditoría que comenzó a inicios del 2017, es una auditoría que se han estado dando cumplimiento a estas observaciones que se ha analizado y estaremos en espera de platicar con la Auditoría Superior del Estado y también con la Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables para ampliarla y ver que quede lo más claro posible y que la intención de fortalecernos, aprender y generar mejores políticas públicas al interior de la propia Procuraduría. Una de las observaciones que él hace puntualmente es que de forma puntual no ha sido tan reactivo al frente de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Es decir, que estas acciones que sigue la Procuraduría de oficio parecería que no las hace. Y tendría que, por ejemplo, hacer... Usted invita constantemente a que las personas vayan y denuncien, sin embargo, pues él evidencia o manifiesta que no se siguen de manera oficio. O sea, ¿qué ha pasado con esta reactividad que caracteriza mucho de la Procuraduría? No, comentarle... Para empezar, las quejas oficiosas las tenemos. Si no mal recuerdo, son 76 expedientes aperturados de manera oficiosa en el 2017. Seguimos trabajando. Es una tarea que hacemos de la mano con ustedes, medios de comunicación, que nos dan los elementos para los cuales nosotros podamos conocer de aquellas acciones o omisiones por parte de la autoridad en contra de los servidores públicos que puedan ser consideradas alguna violación a los derechos humanos. Nosotros estaremos, y le repito, me da mucho gusto el señalamiento que hace el diputado Jorge Lacruz. Hemos estado ya en pláticas y esperemos tener esta reunión para poder platicar el trabajo que llevamos desde la Procuraduría. El día de ayer usted me comenta que ha sido designado presidente de la Comisión y creo que el resto de este caminar, de esta legislatura, seguiríamos fortaleciendo el trabajo con la Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables. ¿Y qué medidas tomarían ustedes en la Procuraduría para que estas acciones que realizan se den a conocer más o parezca que tengan una actividad más activa dentro de la Procuraduría? Sí, todas las observaciones que la autoridad nos señala las analizaremos, las estaremos implementando para fortalecer el quehacer de la Procuraduría. No sé, no, no, anteriormente pues prácticamente pasaba un acto con algún funcionario y de manera inmediata la Procuraduría se pronunciaba, ¿no? Ellos hablan particularmente de que ha habido una, pues demasiado silencio por parte de esta instancia que usted encabeza. ¿Es una medida que se tomó a partir de que usted llegó o se venía realizando desde la Procuraduría? Mire, comentarle que estamos en un Estado de Derecho, existe el debido proceso de garantía de audiencia y la fortaleza en el tema de la defensa y el documento final es la conclusión con una resolución. En ellos, en este 2017 emitimos 533 recomendaciones. Trabajo que sin lugar a duda es un porcentaje mayor que años anteriores y esto creo que es por el año que tiene en servicio la Procuraduría y la confiabilidad de las personas que acuden a la Procuraduría a señalar algún acto en concreto sobre una autoridad. Obvio, hay que seguir trabajando, hay que seguir fortaleciendo los lados de comunicación, la cercanía con las autoridades. Tenemos un fin de actividades de capacitación en educación y derechos humanos, que eso nos ayuda a prevenir, a fortalecer la cultura y que las autoridades conozcan cómo deben de trabajar y atender a los ciudadanos. Las fortalezas de las instituciones de gobierno es el capital humano y ese capital humano hay que fortalecerlo y desde la óptica de los derechos humanos será con diplomados, talleres, seminarios para que en la medida de sus posibilidades den un mejor servicio hacia las personas que acuden a esas instituciones. Estaríamos fortaleciendo de esta misma manera con distintos grupos, con el segundo máster en derechos humanos por la Universidad de Granada que se está llevando a cabo el día de hoy. Y así al interior del Estado, a los 46 municipios con políticas encaminadas a la educación. Con las áreas de las universidades estaremos trabajando para generar esos vínculos de colaboración al igual que con los distintos poderes para hacer alianzas en el tema de la cultura. En el tema de los derechos humanos nadie sobra, todos los puntos de vista son bienvenidos y yo agradezco. Hace unos días se evidenció en un medio de comunicación que los datos personales de algunas de las víctimas estaban en la página oficial. ¿Ya atendieron estos? ¿Qué medidas tomó? Había comentado usted. Claro, claro. Es un hecho lamentable, preocupante y de esa manera nos preocupamos y nos ocupamos para corregir un error humano que se cometió por parte de la Procuraduría. Como titular asumo la responsabilidad. Hasta el día de hoy no existe una víctima que se haya señalado por esta omisión. Nos dimos cuenta de una manera inmediata. Lo bajamos de la plataforma, corregimos el error, giramos indicaciones a la Contraloría para que lleve a cabo una investigación para si existe alguna responsabilidad por parte del servidor público, se ha sancionado. O sea, ¿se podría amonestar a este servidor? Es parte de la investigación que en su momento llevará la Contraloría. Y a su llegada, ¿cuántos cambios se han dado al interior de la Procuraduría? En direcciones, o sea, ¿se ha modificado la estructura? La estructura sigue siendo lo mismo, se ha incrementado una área especializada de niños, niños y adolescentes con la finalidad de fortalecer el mandato de ley y a cumplir con lo que está en nuestra propia ley de la Procuraduría. Se ha incrementado en este presupuesto, nos han ampliado la área presupuestaria para poder trabajar. Estructuralmente sigue consistiendo una Secretaría General, cinco subprocuradurías, las coordinaciones de promoción, educación, administración y el centro satán. ¿Y no han cambiado a los coordinadores? ¿No ha habido ningún cambio sustantivo en la estructura de la Procuraduría? Obvio, desde esos cambios, desde el inicio de mi llegada, se han llevado acciones para fortalecer la acción de la Procuraduría y tomando en cuenta la responsabilidad y también la oportunidad del personal que ha trabajado en la misión. Sí se han llevado a cabo. ¿Y cuántas podrían...? Ah, mire, si quiere, con mucho gusto, esa información se la pasa Martín para no ser muy preciso con los cambios que se han llevado. Y creo que, mal recuerdo, se han estado informando de esta información. Pero sí, claro, es pública y está en la página. ¿Y cuándo podría usted acudir a esta comparecencia ya por último? Estaremos platicando con el diputado presidente el día de hoy. Hace un momento platicé sobre el tema y estamos en la mejor disposición para ponernos de acuerdo y platicarlo. De manera anterior iba periódicamente el Procurador. Usted no sé si había agendado a su llegada ya... Sí he acudido a la del Congreso, he estado muy presente y seguiremos estando presentes. Es parte de la comunicación que hemos de tener con los distintos poderes y no es la excepción el Poder Legislativo. Gracias. Gracias. Gracias.